Hola YouTube, soy ADR, ahora mejor conocido como Maximus, y estoy de vuelta con los tutoriales de Photoshop que hace tiempo que quería hacer uno, pero no los hacía. En este tutorial vamos a ver cómo hacer un texto parecido al logo de Battlefield 3. Que por cierto, va a ser un muy buen juego, por lo que se ve en los trailers va a ser muy buen juego. Ahora si vamos a abrir un nuevo documento del tamaño de 1600x1200 pixeles. Y vamos a poner la palabra Battlefield con la fuente de texto que les voy a dejar en la descripción del video. Va, si esta bien escrito. Perdón, si esta bien escrito. Ahora bien, como pueden notar, esta fuente de texto no es exactamente la de Battlefield 3. O bueno, la de Battlefield, porque siempre he usado la misma. No es exactamente la misma, tiene la A y el número 3 diferente, pero todo lo demás es exactamente igual. Lo que vamos a hacer es dar una nueva capa y dejar oprimido control en el teclado y oprimir este dibujito de la T de texto que hicimos en este lugar. Para que se seleccione nuestro texto, vamos a ir a selección, vamos a modificar, expandir. Vamos a ponerle 5 pixeles y vamos a seleccionar nuestra herramienta del balde. Si no las encuentran, tal vez están viendo esta del degradado. Vamos a seleccionar la del balde. Con color negro pintamos dentro. Vamos a poner control D para deseleccionar. Y bajar esta nueva capa que hicimos. A esta otra, vamos a seleccionarla con la herramienta de texto. Y vamos a cambiarle el color a blanco. Ahora sigue hacer las líneas estas que están aquí, que se ven en el logo. Vamos a abrir un nuevo archivo, uno nuevo. Del tamaño vamos a hacerlo 6x6. Y nos acercamos todo lo que se pueda al documento. Aquí vamos a seleccionar la herramienta de lápiz. O se encuentra en la misma opción que en la del pincel. Le dejamos presionado y nos aparece esta segunda opción. Y nos hace este pequeño cuadro de aquí. Vamos a cambiar nuestro color frontal. Y en esta casilla de aquí vamos a escribir C3EBFF. Este numerito, o bueno, este código de color se los voy a dejar en la descripción del video. Ahora bien, más o menos tenemos que imaginarnos los pixeles en este documento. Eso sí, tienen que tener cuidado. El tamaño del lápiz debe de ser de un pixel. Ahora bien, ya que se lo hayan imaginado. Vamos a seleccionar, vamos a pintar toda esta línea y esta otra. Serían dos pixeles sin nada, dos pixeles pintados y dos sin nada. Vamos a la pestaña de editar. Y vamos a definir patrón. Vamos a ponerle algún nombre que queramos. No sé, no sé, tuto padlefield. Y vamos a regresar hasta nuestro documento original. Vamos a hacer una nueva capa. Y esta vamos a bajarla. Vamos a editar. Rellenar. Y vamos a seleccionar patrón. Y nuestro patrón ya ha creado. Yo tengo dos porque ya tenía uno creado previamente a hacer el tutorial. Ahora vamos a darle control más T. O bien, vamos a editar transformación libre. Y vamos a girar esta capa que hicimos del rellenado unos cuantos pixeles hacia la izquierda o así mero. Vamos a darle enter. Y ahora vamos a darle control en nuestro teclado. Y seleccionar la primer capa que tenemos en nuestra pestaña de capas. Para que se seleccione nuestro texto. Vamos a seleccionar. Invertir. Y damos a suprimir en nuestro teclado. Vamos a dar control más D para deseleccionar. Y si se fijan ya tenemos creadas estas líneas. Pero el texto no tiene lo que es la parte de arriba. Por lo que vamos a agarrar nuestra herramienta del borrador. Acercarnos un poco. Esto es como ustedes quieran el tamaño. Pero con que sea un borrador difuminado estará bien. Vamos a borrar la parte de acá. Y luego la parte de arriba. Haciendo como si fuese una montañita y bajar de nuevo acá. Vamos a hacerlo más chiquita. Así está perfecto. Y ahora para ver como nos va quedando. Vamos a poner una nueva capa. Y mandarla hasta el fondo. Agarrar nuestra herramienta de la cubeta. Poner el color negro como frontal. Y pintar nuestro fondo. Y así es como nos está quedando por ahora. Ya solo lo único que falta. Es darle doble clic a. Nuestro texto de Battlefield. El que está de color blanco. Para que se nos abra. Las opciones. Los estilos de capa. Vamos a seleccionar. Gradiente. Y vamos a modificarla. El primero va a ser. Color. Va a ser blanco. Y nuestro segundo color. Vamos a tener que tantearle. Por un gris. Algo oscuro. No mucho. Un poco menos. Ahí está perfecto. Damos OK. OK. Y. Vamos a comparar un poquito. OK. Vamos a modificar nuestro. Nuestra gradiente. Aquí. Voy a poner otra. Y voy a seleccionar el color blanco que tenemos. Voy a moverme más para abajo. Algo así estaría bien. Muy bien. Eso ha sido todo por hoy. Por este tutorial. Es un tutorial muy corto. Muy fácil de hacer. Y da un buen resultado. Pues. Es. Battlefield. Lo que tengo planeado para hacer con este canal. En el futuro. Es. Subir más que nada. Gameplays de. Fear. Si no lo conoces. Es un juego de. Pistolas de primera persona. Que combina. La acción. De. Se podría decir. De soldados. Con. Lo que es. Las cosas de terror. Y. Si. Ya hice como. Trece videos. Pero no los he subido. Porque mi internet es demasiado. Demasiado lento. También otros planes que tengo. Es hacer tutoriales de Book It. Para Minecraft. Que es. Este. Crear tu propio servidor. Eso será un. Un curso. Largo. Puesto que serán entre. De quince a veinte videos. Y también. Pienso enseñarles. Cómo poner esta barrita. De los dados. Para que su. Escritorio se vea. Muy. Muy genial. Ahora si. Eso es todo por hoy. Soy Maximus. Aquí se despide. Suscríbanse. Hasta la próxima.